Se presentó a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia la directora de Prevención y Readaptación Social en el Estado, Verónica May Villanueva. Esto con el objetivo de seguir de cerca el proceso llevado en contra de los cinco celadores, quienes fueron detenidos el sábado pasado en el interior del recinto carcelario ante un operativo realizado por las fuerzas federales. Asimismo, Verónica May señaló que los custodios, quienes estaban detenidos en las instalaciones de la PGR, fueron turnados al Ministerio Público de Fuero Común con la calidad de presentados, debido a que el delito por el cual eran acusados no era federal, y debido a que los elementos no configuran el delito, serán en las próximas horas en que se han liberado los presuntos responsables del delito de evasión de reos. Y al ser cuestionada sobre quién será el representante de los internos tras el traslado de Martín Villanueva a la Ciudad de México a un cerezo de máxima seguridad, dijo que el nuevo representante será el interno Luis Ángel González Pérez, alias el Boras, dejando en claro que no es que se necesite un líder de un autogobierno, pero sí es indispensable que alguien ponga control al interior. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informa para Notivision, Jonathan Díaz.